En el orfanato Thornhill el terror no solo se genera por los fantasmas, sino por las niñas que duermen a tu lado. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Como seguramente ya apreciaron en el título del video, esta vez el libro que les traigo a continuación se trata de Thornhill de Van Smith. Dudo que haya pronunciado bien el nombre de la novela y del autor así que una disculpa, pero pues lo intenté. En este caso el libro que les traigo a continuación es una mezcla de entre novela gráfica y novela bastante peculiar que me llamó mucho la atención. Este libro ya tiene un poco de tiempo que lo adquirí y precisamente lo que me convenció a conseguirlo fue el aspecto. Les voy a ir pasando imágenes del libro, ahí se van a dar cuenta que está lleno de ilustraciones pues así en escala de grises con tonos negros que nos cuentan una historia y por el otro lado tenemos letras, lo que vendría siendo una novela normal que nos cuentan otra historia. Entonces es un libro bastante peculiar del cual les voy a hablar en este momento. Bueno, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó la historia tanto como el aspecto físico del libro, les voy a contar un poco de qué nos habla Thornhill. Así que pasemos a ello. Muy bien, la historia nos es narrada en dos líneas del tiempo. La primera es en 1982 y la segunda en el 2017 cual es el presente. La que es en los años 1982 y que es el pasado es toda la historia que es una persona la que nos la va a contar porque es su diario. Esta persona se llama Mari y tiene 13 años de edad. Es ella la que nos va a ir contando con sus propias palabras lo que está viviendo día con día en este orfanato el cual se llama Thorn. Eso por un lado en el pasado y en el presente va a ser él, él quien nos cuenta su historia, la cual solamente es ilustraciones. La historia de él vamos a ver que no hay letras ni palabras, solamente son las mismas imágenes que nos van contando su historia. Entonces Mari que tiene 13 años y que vive en este orfanato de Thornhill nos va a ir contando lo terrible que es para ella sufrir de bullying por parte de sus compañeras de este hogar. Ella tiene que soportar muchas humillaciones, muchos maltratos psicológicos que le hacen y nos los va contando en su diario. Mientras también vamos descubriendo que tiene una gran habilidad para crear marionetas de plastilina. Por el otro lado con la historia de él vamos a ver que es una niña que acaba de mudarse a este nuevo vecindario y frente a la casa donde acaban de ir a vivir se da cuenta que hay un edificio en ruinas, una mansión la cual es Thornhill. Y vamos a ir descubriendo los motivos del por qué ya no está ocupada y los años que lleva abandonada y del por qué de esto. De esta manera también vamos a ir viendo en las ilustraciones que él es una niña muy solitaria. Vamos a ver por qué ni su mamá ni su papá están tanto tiempo con ellas. No les voy a decir por qué, no quiero darles un spoiler para que ustedes sepan los motivos por lo que ella está siempre sola. Por lo que empieza a crearle una obsesión a estar siempre al pendiente de este edificio que le llama la atención, el cual es Thornhill. Estas son las dos historias que vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela. Por un lado vamos a tener a Mari, la cual nos va a ir contando en su diario esos horribles y tristes momentos que está pasando a manos de esta niña y de sus amigas que le hacen la vida imposible. Mientras por el otro lado vamos a ir descubriendo por los mismos ojos de él qué fue lo que pasó con Thornhill y por qué ahora en la actualidad está en ruinas y también conociendo un poco de su historia y por qué es una niña tan solitaria. En un principio parece ser que las historias no tienen relación alguna, nos daremos cuenta que al final tienen mucho que ver una con la otra por lo que el desenlace de esta historia nos dejará boquiabiertos. Y es lo único que les voy a decir de Thornhill para no terminar dándoles spoilers. Y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó esta mezcla entre novela y novela gráfica. Así que, ¡hacemos hecho! Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad el libro me encantó. La verdad sí, disfruté mucho. Son más de 500 páginas, es una historia bastante extensa. Pero como tiene muchas ilustraciones, la verdad la lees enseguida. Yo no tardé ni dos días en leerla. La hubiera podido haber terminado en un solo día, pero pues tuve cosas que hacer y por eso es de que lo dejé para el siguiente y ya en el siguiente tuve que concluirla definitivamente. Porque algo que tiene la historia es que te atrapa desde el principio hasta el final. Sin embargo, aunque me gustó mucho, también me hizo sentir muchas emociones, tristeza, asombro y mucha rabia. Les voy a decir el porqué. Yo creo que para todas aquellas personas que en nuestras adolescencias sufrimos de bullying, vamos a recordar estas experiencias al leer esta historia. Yo que sufrí de bullying en la secundaria me hizo volver a esa época y me dio mucho coraje. Ver todas las cosas que le hacen a una de nuestras protagonistas, todo lo que tiene que sufrir. Porque además Mari sufre de mutismo selectivo, entonces no puede defenderse. Ella quisiera poder gritarle a los adultos que le están haciendo daño, que la están molestando. Pero debido a su condición no puede, tiene que quedarse callada y aguantarse. Entonces me acordé mucho de todo esto cuando yo sufrí de bullying en la secundaria. Y por eso no pude evitar sentir tristeza y mucho coraje. Para aquellas personas que vivieron situaciones parecidas, cuando lean el libro van a recordarlo. Va a ser inevitable que lo recuerden y se van a sentir muy mal y van a compadecer. Hasta se van a sentir identificados con la pobre de Mari. Cada una de las dos historias que vamos a encontrar en el libro van a ser maravillosas. Por un lado, como les dije, en el caso de Mari va a ser muy triste lo que vamos a leer en ella. Y en la otra con L va a ser más que nada misterio. Porque vamos a querer saber lo que está pasando. En un principio no vamos a entender muy bien lo que ocurre. Hasta que ya vayamos muy adelante de la novela, vamos a comenzar a entender. Y todo va a tener significado en las últimas páginas. Cuando todo nos va a caer de peso y nos va a dejar boquiabiertos. Entonces, tanto una como la otra son maravillosas. No crean que una va a ser más entretenida que la otra. No, créanme que pese a que una es solamente de puras imágenes, Transmiten demasiado. Aquí la autora con esas imágenes que creó la verdad te transmite demasiado. Te sumerge mucho en la historia. Por lo que es inevitable. También no quieres saber qué está pasando con L, no solamente con Mari. Lo único que sí quisiera comentarles es de que pudiera ser que por el aspecto del libro Y por la hipnosis muchas personas se vayan con la idea de que el libro es una historia de terror, De fantasmas o algo así. Y no, el libro es más de misterio y también abarca mucho el tema del bullying. Entonces está más enfocado hacia esos temas. Cosa que también me gustaría dejarles muy en claro que no les voy a decir abiertamente el final. Pero sí quiero pensar que puede ser que a muchas personas no les guste. A mí me gustó, si puede me agrado. Ni siquiera les voy a decir la sensación que me dejó porque va a ser un spoiler emocional. No les voy a decir. Pero solamente les voy a comentar que me agradó bastante. Sin embargo puede ser que a algunas personas no les guste. Entonces creo que sí deben de estar abiertos a todo al leer el libro de Thornhill. De que deben de estar preparados para cualquier cosa. Para que así cuando lo lean pues lo disfruten aún más. Todo esto en cuanto calificación a Thornhill yo le terminé poniendo 5 estrellas de 5. Una calificación más que merecida. La verdad yo no había leído ni escuchado nada de la autora. Como les mencioné yo me animé a leer el libro por el aspecto. Es de esos libros que tú los ves y tú dices lo quiero. Pero no me importa de qué trate a mí me gusta y lo quiero leer. Entonces así me pasó con este. Yo no me esperaba nada. Por lo que no conocía a la autora. Pero tras haber leído esto. Si llego a ver alguna otra cosa de ella. Si voy a tener el interés de leerlo. Para ver si me llevo una grata sorpresa. Como me ocurrió con esta historia. Bueno amigos así llegamos al final de este video. Armamos y desarmamos juntos esta reseña. La cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya leyeron Thornhill. Créanme que me gustaría mucho. Me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto. Y si no también me gustaría que me comentaran. Si es un libro que les llama la atención leer. Y sobre todo que piensan del aspecto del mismo. Bueno ya sin nada más que decir. Me despido y los veo para la próxima. Con otra reseña u otro video especial. Cuídense y hasta la próxima. Chao.